Muy buenos días, muy buenos días y feliz amanecer en esta mañana de domingo. Bienvenido, bienvenido a Estrella del Amanecer. Hoy vas a estar con nosotros desde las ocho y media de la mañana hasta las once. Vamos a compartir momentos, vamos a compartir historias y diferentes cualidades que están a través de diferentes secciones, a través del humor, que como bien sabes en realidad es el amor. Vamos a comenzar, vamos a comenzar con música, música hecha en Canarias. Te recuerdo que el equipo de Estrella del Amanecer siempre apoya a las bandas, apoyamos a las personas que impulsan algo muy importante. Y eso, ¿qué puede ser si no? Pues los sueños. Los sueños se pueden ser realidad. Los sueños son ese puente, ese camino que abarca desde lo que tú quieres ser hasta lo que tú siempre has sido. Y con esta frase del día vamos a dar esta bienvenida a este nuevo domingo que te recuerdo que esto es Radio Las Palmas. Nos puedes sintonizar a través de la 97.3 o la 91.1 pues estás en el sur. Como bien estoy comentando, llega esta sección de música que la lleva nuestro compañerísimo Lucho Looney y bueno, él nos va a deletar con su característico sentido musical, nunca mejor dicho. Pues las diferentes bandas que ahora mismo están sumergiéndose hacia arriba, nunca mejor dicho, de abajo hacia arriba. Están dando lo mejor de sí aquí en la isla de Gran Canaria. Todo eso lo van a poder escuchar en unos minutitos en la sección de Estudio Cero. Que por cierto, por cierto, he de decir que tenemos hoy a nuestro control Lucho Looney en la parte técnica pues acompañándonos en esta mañana, mañana de domingo. Que sí que es cierto que cuando nos despertamos, nos despertamos ya de noche, ¿no? Y creo recordar que hoy ha sido ese cambio de hora y estamos un poquitín como, ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, estamos creciendo, ¿no? Después de Estudio Cero, después de esa sección de música, pues va a llegar como siempre esa sección de humor. Hemos lanzado una pregunta, hemos lanzado una pregunta acerca de las vestimentas. Sí, ¿por qué lo he lanzado? Porque yo misma me he encontrado que voy a la calle y cuando voy con pantalones, mis pantalones vaqueros rotos, la gente me trata de alguna manera. Pero luego cuando voy bien vestida, con mi chaquetita ejecutiva, pues me tratan como diferente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que la vestimenta te hace ser mejor persona o qué? Entonces hemos lanzado esa pregunta a nuestros amigos del Facebook y nos han respondido de todo. Así que merece muchísimo la pena leerlos. Y como no, tanto mi compañero Lucho Luni como esta servidora, Esther Gloria Díaz, pues vamos a responder. A cada uno de esos comentarios que nos han llegado y la verdad es que merece mucho la pena. Seguidamente comenzamos con eventos, eventos de Esther. ¿Qué es lo que está pasando en Gran Canaria? ¿Cuáles son esos eventos que están ahí la semana que viene? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a dejar de pasar? ¿Dónde vamos a estar? No te preocupes. Respiramos hondo, soltamos, porque eventos de Esther, esta semana llega con muchísima fuerza. Y después de ponerte al día de cada uno de los eventos de eventos de Esther, pues llega como siempre nuestra sección de superación personal. Que como bien sabes es la niña bonita, ¿no? de este programa, ese es el motorcito. A veces es cierto que nos encontramos con personas que se nos aparecen en nuestra vida, ya sea en una guagua, ya sea en un supermercado, ya sea en casa, una visita. Y te encuentras con una persona y te coge a ti y te coge como si tú fueras un cura, ¿no? Como que se confiesa. No importa si es una persona conocida o desconocida, sino que siempre como que te van a ti para contarte tus cosas, ¿no? Pues el tema de superación personal es el tema de las respuestas. Vamos a responder preguntas, vamos a responder y a dar claves, que es lo más importante. Nunca hay que dar esa solución en mano, simplemente hay que soltarlas como si fueran polvos mágicos y que cada cual polvo mágico, pues llegue a donde tenga que llegar, pues en función de algo que se llama viento. Y ese viento, pues son las acciones que tú mismo vas a ir recogiendo. Y como broche final, como broche final, hoy tenemos una maravillosísima entrevista, tenemos dos invitados pues de lujo y adelanto, adelanto que yo quiero, yo me quiero quedar hoy con una gafa de color negra, porque he visto a mi invitado llegar con ella y yo voy a hacer todo lo que no está escrito para quedarme con esa gafa. Vamos a comenzar, vamos a comenzar con alegría en esta mañana de domingo, porque te recuerdo que la semana no comienza un lunes, la gente siempre dice que hay los lunes, que pereza otra vez, las mismas cosas de siempre. Pues no, están tan equivocados porque la semana, la semana comienza hoy, domingo. ¡Comenzamos! ¡Ah!